La dice en éxito Con el dirigente político Juan Requesens, que se encontraba bajo arresto domiciliario, el periodista Roland Carreño, Marco Antonio Garcés Carapaica, vinculado con el caso de la estadounidense en prisión Matthew John Heath, Eurinel Rincón, detenida por haber salido en una fotografía con el dirigente político Gilbert Caro, y Mariana Barreto, una cardiólogo, detenida por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina en una estación de servicio. Blay divulgó una fotografía junto a Carreño, quien estuvo detenido desde el año 2020 en el helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIM, y posteriormente el dirigente político Freddy Superlano publicó un video en Instagram en el que se ve a Carreño saludando a sus familiares, a los miembros de la oposición que lo esperaban fuera del SEBIM. Carreño fue detenido de manera arbitraria en octubre de 2020, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra. En ese entonces, el fiscal general repasa acá al medio, Voz de América, Tarek William Sapp, lo señaló de ser el principal operador financiero de Voluntad Popular, la organización política liderada por Leopoldo López, y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada, tal y como denunciaron sus abogados. El TSJ señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como plan de fuga de López. Tras su liberación, Requesens, quien fue detenido en agosto de 2018, señalado de estar presuntamente involucrado con el supuesto atentado contra Maduro, ocurrido el 4 de agosto de ese año, agradeció a familiares y dirigentes de Primera Justicia, su partido político, y que se acercaron a saludarlo. Comentó ahorita, lo único que quiero hacer, además de haber visto que me encanta, es visitar a mis padres, creo que hay demasiadas cosas que decir, demasiadas cosas que agradecer, fue parte de lo que dijo un video divulgado en las redes sociales, y bueno, aquí me detengo para hablar justamente con Joel García, quien es abogado, es profesor universitario, especialista en derecho penal, defensor de derechos humanos, ha llevado varios casos, entre otros el de Roland Carreño. Primero que nada, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo se siente, señor Joel? Bastante que hemos hablado de este caso, muchas veces en este espacio, ahora con la liberación de Roland, ¿cómo está? Buenas tardes, Gladys. Como abogado defensor. Buenas tardes, Gladys, buenas tardes a tu gran audiencia. Por supuesto que feliz, porque sé que dos familias, en el caso de Juan Carlos Requesén y Roland Carreño, que ambos tengo el honor de representarlos, son dos familias que quizás pongan un alto en su angustia durante tantos años, cinco años el primero y tres años el otro, le dan un poco de paz y de respiro. Sin embargo, hay que señalar que hasta ahora no podemos hablar de escarcelación, más no de una absolutoria, de un indulto, de un sobreseguimiento que pudiera poner fin al proceso. Acabo de salir del tribunal de la causa de Roland Carreño y me pude enterar que la fiscalía solicitó que se le diera la libertad plena, sin restricciones, pero de esa forma para ser sometido a la juición que estamos. Es decir, que él va a enfrentar el proceso, pero ahora en libertad. La misma situación ocurre con el exdiputado Juan Carlos Requesén. Es decir, no existe una libertad absoluta, no. Lo único que existe es que vamos a enfrentar el proceso, pero ahora en libertad. Fuera de la cárcel. Exactamente. Por eso digo, con esos términos, escarcelación. Ajá. Imagínese. Bueno, porque además dentro de todo lo que viene ocurriendo, obviamente después del acuerdo parcial de Barbados y esta liberación, pues se interpretaba que era absoluta, ¿no? La libertad absoluta, caso cerrado y entonces ahora tienen que enfrentar y en algún momento incluso, bueno, tener que lidiar con una sentencia que puede ser desfavorable. Sí, ojalá que no. Ojalá que no, pero en principio yo creía que lo que venía era un indulto. El indulto sí le pone fin al proceso, pero una vez que leí las boletas de escarcelación que dicen a solicitud del Ministerio Público, de los fiscales que conocen de la causa, entonces entiendo que el fiscal, una vez que acusa, no puede solicitarle un sobreseguimiento a su vez, porque sería incongruente, son dos actos que se excluyen en ese momento y por eso es que hoy acudí al tribunal a verificar y me pude cerciorar que es así. Sin embargo, sin embargo, y en honor a la verdad, los tribunales están un poquito como no saben qué hacer, porque sabemos que esto viene producto de un acuerdo político celebrado en Barbados y no es una medida netamente judicial. Judicial está emitir la boleta de escarcelación, pero el contenido, el porqué, las razones, la desconocen incluso los mismos tribunales. Claro, que entonces ahí lo que tocaba, señor Joel, en tal caso era el indulto, desde el punto de vista político, para que eso se cerrara, no quedara en ese limbo, como usted está explicando, incluso esa duda razonable también por parte del Poder Judicial y los tribunales que llevaban estos casos. Claro, eso sí es una atribución del ejecutivo nacional, es una medida política, que es lo que cabría allí, de un acuerdo político, porque eso es lo que se está celebrando, pero en estos momentos, en este momento, lo que estamos viendo es que, en honor al derecho, ambos siguen sometidos al proceso. No sabemos qué puede pasar, porque acuérdense que estamos en una situación donde a veces lo jurídico, a pesar de estar en la norma, no es lo lógico ni lo razonable para algunos. Sí, para ustedes siempre es un gran desafío, además, entender dónde estamos parados, porque no funciona como tal el Estado de Derecho. Exactamente. Eso es lo más complejo para ustedes y para todos, y lidiar con eso, y ahora también con esto, bueno, habría que esperar a ver qué pronunciamiento, porque se ha pronunciado, por ejemplo, Jorge Rodríguez, quien es el representante del gobierno, ante esas mesas de negociación como la de Barbado, ha explicado una serie de cosas, te tocaría también explicar desde el punto de vista político, ¿no?, como representante de gobierno, qué pasarían estos casos, debería ser así. Sí, deberíamos ver ese pronunciamiento, además, ver qué va, o sea, cuál es el fundamento que va a utilizar entre los tribunales, en este caso, los dos tribunales, el de Requecen y el de Roland Carreño, cuál es la argumentación jurídica que va a emplear, porque no tenemos esa decisión motivada, razonada, desde el punto de vista de los hechos y del derecho, no la tenemos, no la conocemos aún. Ahora bien, en cuanto a los procesos judiciales que se llevan adelante en el caso de Roland Carreño y en el caso de Requecen que usted representa, ¿en qué parte iban de ese juicio? Ok, en el caso del periodista Roland Carreño, ya habíamos hecho la apertura al juicio oral y público, teníamos ahorita hoy la primera audiencia después de esa apertura, es decir, entramos a la evacuación de prueba y ahora, bueno, si lo vamos a continuar, lo vamos a continuar igualmente en evacuación de prueba, pero con Roland estando en libertad. En el caso de Juan Requecen, estamos ante la Corte de Apelaciones, hicimos unos recursos por las sentencias condenatorias, estamos a la espera que nos admitan los recursos que ya tienen pasado 10, 11 meses de que interpusimos esos recursos y todavía no han sido admitidos. Una vez que se han admitido, nos deben convocar a una audiencia oral y pública para que nosotros discutamos los puntos de derecho, por qué no estamos de acuerdo con esa sentencia condenatoria. Y aquí hago un alto. En el caso de Juan Carlos Requecen, debemos recordar que fue acusado por 7 delitos, pero fue condenado por ninguno de ellos, sino que fue condenado por un octavo delito, del cual nunca nos defendimos porque nunca fue imputado ni acusado por él. Y existe un principio procesal que se denomina congruencia, que debe haber congruencia entre acusación y sentencia. En este caso es incongruente el resultado de la condena con la acusación. Por ello, nuestra apelación versa sobre la incongruencia de la sentencia porque no hay coherencia con la acusación. Lo que la Corte de Apelaciones debiera hacer aquí es decretar la absolutoria de Juan Carlos Requecen partiendo de que de los 7 delitos que fue acusado no fue condenado por ninguno de ellos. Ahora, ¿qué porcentaje, si es que lleva esa información? Estamos hablando con Joel García, abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Penal, defensor de Derechos Humanos, lleva varios casos, por ejemplo, de los liberados anoche, de las 5 personas mencionadas por Gerardo Blay, pues representa a Requecen y representa a Roland Carreño. ¿Qué porcentaje de los presos políticos que hemos tenido, por ejemplo, que han sido puestos en libertad, están bajo la condición similar a lo que explica de Roland Carreño y Requecen, es decir, escarcelados, pero su proceso continúa? ¿Llevan esa cuenta? Porque es como una modalidad frecuente, ¿no? Sí, yo no la llevo, pero es una modalidad muy frecuente, como tú la dices, Gladys, bastante frecuente. No es así como en aquella oportunidad, eso hace creo que cuatro años, cuando liberaron a Roberto Marrero, a Mostenes Quijada, a Nirmek Evans, que fueron a través de indultos. Esos indultos sí le ponen fin al proceso. En estos casos, no, sigue con la espada de la moca encima, porque mientras tú no tengas una absolutoria, tú tienes una espada de la moca que en cualquier momento se puede revertir. Y sobre la lista que mencionaba también, que dice que va a ampliarse, de las liberaciones de presos políticos mencionadas por Gerardo Blay, ¿tiene alguna información adicional, señor Joel? Mira, lo único que he escuchado son rumores, el mismo Gerardo Blay decía que venían más, pero no tenemos a ciencia cierta, esto genera incertidumbre, angustia, en todos esos familiares de presos políticos. De unas por todas, deberían de decir quiénes son los que, en alguna manera, hasta el próximo mes de noviembre, tomando la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, van a salir en libertad. Pero hasta ahora han salido cinco, si partimos que hay como 300 presos políticos, no tenemos ni siquiera, pero nada porcentualmente representativo. Claro, y también, bueno, obvio, todos los familiares, por supuesto, y los presos políticos esperando que sean incluidos en esa lista, porque también lo otro que se puede, y es válido que la gente lo pueda pensar, cuál es el criterio que se utiliza para unos primero y otros después, ¿no? Dentro de esta situación que se está atravesando. Eso también es muy válido, qué criterio se utiliza, partiendo de que todos están presos, de hecho, por la naturaleza política, cuál es el criterio para las encarcelaciones. Sí, hay que explicar, sí, falta información. Le agradezco mucho, señor Joel, como siempre tan amable de dedicarnos estos minutos para aclararlo, que como abogado representante, además, en estos casos, de Roland Carreño y de Requesens, pues maneja como información. Joel García es también defensor, y vaya que está todo el tiempo muy activo, defensor de derechos humanos y especialista en derecho penal. Son las 4 y 43. Música en breve volveremos.